Hola que tal soy Desire y este es mi canal los vídeos de Negraflor y hoy quiero hablarte de productos para el cabello en concreto de productos colombianos para el cuidado del cabello así que sin más dilación vamos allá bueno depende del tiempo que haga que me sigues te cuento que en mayo estuve en cali invitada por la asociación ama frocol la asociación de mujeres afro colombianas de cali para asistir a los actos relacionados con su proyecto tejiendo esperanzas en el que participé dando una ponencia y como jurado del concurso de peinados afro como obsequio ama frocol me regaló una cestita monísima con algunos productos para el cuidado del cabello y hoy lo que voy a hacer aunque si me sigues en instagram y en facebook ya habrás ido viendo aquello pinceladas hoy quiero enseñarte todos esos productos sólo te los voy a enseñar no voy a hacer reseña de ninguno de ellos porque eso lo iré haciendo poco a poco más adelante conforme vaya pasando el tiempo los estoy probando hay algunos que estoy rezando para que no se me acaben por favor y entonces ya cuando ya lleve más tiempo utilizándolos pues tendrás la reseña correspondiente en el blog con su vídeo su infografía sus fotos con todo 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 así que bueno te voy a enseñar los productos que tengo ahora empecemos por noemi arboleda de noemi arboleda tengo esta crema para peinar es de momento el único producto que todavía no he estrenado y lo haré en breve es que tengo tantos productos para probar que voy comprando que es que no quiero ir abriendo cosas y cosas y cosas así a lo loco porque si no luego no me acuerdo de que están ahí se estropean entonces esta crema para peinar de noemi arboleda es lo único que me queda por estrenar de cuidado del cabello tengo también una paletita de sombras y una base de maquillaje tengo cositas de maquillajes con la que haré algún look ya he hecho alguno en instagram pero haré algún vídeo en youtube para que veas los productos pero en cuanto al cuidado del cabello lo que tengo es esta crema para peinar que todavía no he estrenado son 500 mililitros o sea medio litro de crema para peinar y cuando ya la haya probado en mi pelo y en el pelo de las niñas te contaré de afronía ya me has visto en las redes sociales publicando un vídeo muy cortito con una receta anti caspa utilizando el aceite de coco de afronía ahora está líquido porque como hace mucho calor es está completamente líquido pero sabes que el aceite es mucho más espeso y con el frío se solidifica aceite de coco de afronía champú de frutos rojos de afronía también 100% natural me encanta como huele esto huele tremendo lo hemos usado ya las tres y de momento nos gusta mucho pero ya te contaré más cuando haga la reseña siguiente marca borojoa de borojoa una crema para peinar también hecha a base de borojo 300 mililitros te contaré más adelante qué tal de la marca leche pal pelo estos dos botecitos iban cuatro me quedan sólo dos y la uso como si fuese o sea como si fuese oro gasto lo mínimo para que me dure más es un termoprotector y viene en este envase de 100 mililitros o sea tenía cuatro de estos tenía 400 mililitros me quedan sólo dos cuánto me quedan pues 200 mililitros así y para terminar el chontú menjurje de maye veleño una crema moldeadora esto esto es bueno no quiero adelantarte cosas pero que sepas que me gusta mucho el chontú menjurje me ha quedado pendiente probar productos de alma de coco pero voy a ver cómo hago para conseguirlos porque también tienen productos interesantes que me gustaría probar pero esta vez no ha podido ser en cualquier caso queridísimas colombianitas mía esto os lo digo con todo el amor de mi corazón para las veces que me preguntáis dónde compro los productos qué más da donde compré yo los productos si en colombia tenéis a vuestra disposición productos artesanales de calidad para cuidar del cabello es que da igual que yo use una cosa es que os genere curiosidad querer probar algunos de los productos que yo reseño en el blog pero tener en cuenta que yo vivo en españa y ni a españa llegan los productos de colombia todos los productos de colombia ni a colombia llegan todos lo todo lo que yo compro en españa ojalá que sí ojalá que sí y yo pudiera comprar muchos de los productos que os acabo de enseñar y ojalá que vosotras pudierais comprar muchos de los productos que yo os enseño pero con esto lo que quiero deciros es que tenéis a vuestra disposición productos de calidad para cuidar de vuestro cabello es más son productos elaborados por mujeres emprendedoras apoyar el comercio de vuestro país apoyar las iniciativas de jóvenes emprendedoras y de jóvenes emprendedores vale la pena invertir en productos de calidad de gente que está intentando crear productos que dan un servicio y que necesitamos tanto entonces sabed que en colombia tenéis unos productos maravillosos para cuidar de vuestro cabello y que os los recomiendo os los recomiendo todos antes de hacer la reseña ya con lo que he probado y con lo que conozco de los productos que os acabo de enseñar os los recomiendo fervientemente entonces lo que yo voy a hacer es dejaros debajo de este vídeo en la cajita de descripción los enlaces a las páginas de youtube o a los contactos de todas estas marcas para que podáis contactar y podáis resolver todas las dudas que tengáis que seguro que os atienden encantadísimos y en el blog también en el post encontraréis también esos contactos así que podéis enlazar desde donde queráis desde aquí desde youtube o desde el blog desde donde queráis ya está esto es todo lo que tengo que decir este es un vídeo sobre todo dedicado tanto a las personas que viven en colombia para que sepan los productos que tienen a su disposición como para el resto de mi público para que sepan los productos que estoy probando actualmente entonces sobre todo si vives en colombia comparte este vídeo para que más gente sepa de estos productos y de estas marcas maravillosísimas comparte por favor si tienes alguna duda déjala en los comentarios y entra al blog en el post relacionado con este vídeo cuyo enlace también encontrarás en la cajita de descripción entra para acabar de ver más fotos de los productos y más información de la que te estoy dejando aquí así que ya sabes tu blog favorito www.negraflor.com ahí tienes toda la información que necesites nos vemos en unos días muchas gracias por tu tiempo ¡Muah!